Música Chicos, bienvenidos a una opción de Pokémon Escarlata Estamos aquí en la Academia Naranja Estamos de noche además Uy, se ve muy guapo esto de noche, eh Se ve muy guapo esto de noche Y vamos a... bueno, vamos a entrar ya, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí arriba? Parece una casa del árbol, ¿no? Porque hay un árbol ahí arriba No entiendo, da igual Vamos adentro y vamos a ir a las clases, chicos Vamos a... sí, hay que ir un poquito a clase también No vamos a ir a clase Teníamos por ahí tres... Tres clases pendientes Así que vamos a acercarnos A hablar con... Este señor Tenemos clase de combate de arte y de hogar Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo un poquito esto Venga, clase con Kendra De combate Vamos a conocer a Kendra Lo mismo que trata mi miembro de un altomando o alguna historia No, no creo No creo, no creo Hola Cuando quieras O sea, espera Es en el estadio, directamente Hey, soy Kendra, vuestra profesora de combate Espero que podáis seguirme el ritmo Mi edad, 25 años Mi mayor afición Levantar pesas Toma ya Claro que soy Mi tipo Hace falta preguntarlo Pues el tipo lucha ¿Cuál va a ser? Bueno, estoy listo por aprenderlo todo Acerca de los combates Pokémon en esta clase No os preocupéis Que voy a darlo todo bien masquerito desde el principio Para que nadie se que me quede a la zaga Quiero que salga de esta clase Con la misma motivación que llevo yo Cada vez que salgo a entrenar Arriba es espíritu combativo En fin Empecemos Como sabéis Hay infinidad de movimientos de ataques Que los Pokémon pueden usar Lo cual con sus propios atributos A saber La potencia del tipo y la clase Cuanto peor sea la potencia del ataque Más daño que usaréis el objetivo Sobre todo si usáis un tipo Que sea super eficaz contra este ¿Quién puede decirme Cuáles son las dos clases A las que pueden pertenecer Los ataques? ¿Alguna idea, no matillo? Luz y oscuridad Físico y especial Bonitos y feos Correcto Telecomasparaba Tiene los conceptos básicos bien aprendidos Vamos Como si existen dos clases de ataques Físicos y especiales Los ataques físicos causarán Más de que el objetivo Cuanto más alto sea el Ataque del usuario En el mismo modo El daño de los especiales Va ligado al ataque especial Si lo vemos ahora Desde el punto de vista del objetivo El daño que recibirá será menos Cuanto más alta sea su defensa O su defensa especial Resumiendo Si Pokémon se maneja mejor Con ataques físicos Conviene potenciar su ataque Mientras que si se especializan En ataques especiales Es mejor centrarse en ataque especial Con Pokémon que no destaque Ninguna de estas dos características Es más difícil lucirse Secreto con la verdad Chicos Tanto preso en el juego como Pokémon Tenemos que entrenar Nuestros puntos fuertes Para sacar lo mejor de nosotros mismos Quería que vos hiciese más práctica Lo que os he explicado Pero ya he dado la hora Yo siempre prefiero Todas las clases en área recreativa Tanto las teóricas Como las prácticas Si se aprende mejor ¿No os parece? Bueno Sejó libres Que paséis un buen día Me ha caído bien la profesora esta Bien Buena profesora Vamos a la segunda lección ¿Hay segunda lección con ella? Eh, sí Hay segunda lección Vale, vamos Quiero asistir a la clase Vamos, vamos, vamos Quería ponerlo en práctica No sé si vamos a combatir A lo mejor Ni idea A ver qué más nos cuenta Estamos vencida por ahí Eh, hola de nuevo Espero que estéis con ganas De otra clase de combate Todos los estudiantes Se encuentran la búsqueda del tesoro No es así Frontear de aquí para allá Enfrontalos finales Junto a vuestros Pokémon Es una aventura sin igual Pues por ahí Durante vuestras aventuras Es muy probable Que veáis con unos cristales Enormes y brillantes Se trata de acumulaciones De energía de Tera Cristal Que brotan a la superficie Y adopta de esa forma Si los examináis Podréis enfrentaros A un Pokémon de Tera Cristal Junto a tres personas más Este tipo de combates Se llaman Tera Incursiones Y escuchad muy bien Los Pokémon de Tera Cristal Con los que os toparéis Son muy muy fuertes Además tienen algunos ases En la manga Que los Pokémon normales no Así que mucho cuidado Por eso de vosotros También encontraréis con un arma Muy útil durante las tres incursiones Os podréis animar Los unos a los otros Ahí está el grito De ánimo que podéis utilizar El grito del ataque Apuntará el ataque y el ataque especial Todo el bando aliado Por otro lado Cubierto Ahora que aumente vuestra defensa Y vuestra defensa especial Y el tercero A ver Voy a ponerlo a prueba ¿Qué tenéis que gritar Para que todo vuestro bando Recupere fuerzas? Para recuperarse Onda sanadora explosiva Eso suena Suena A alguna técnica De Dragon Ball Correcto No batilla En este paso Me vas a quitar a la puesta de profesora Con a recuperarse Vuestra banda recuperará APS y se curarán Vuestros problemas de estado Recordad que durante una Tena incursión Podréis animar a vuestra banda Hasta tres veces Por cierto Tened en cuenta que animar A vuestro equipo Consume un turno Por lo que vuestro Pokémon No podrá usar ningún movimiento Eso viendo Veréis que usar todas las armas Que tengáis Si eso incluye Animar a vuestra banda Apoyar a aquellos Que cometen junto a vosotros Os abrirá un montón de puertas Yo que quería daros Una clase práctica Que fuese tanta teoría Bueno Os dejo libre Que paséis un buen día No pues al final No van a ser todas teóricas Parece Siempre me va a pasar lo mismo De que se va a quedar sin tiempo Vale No me han enseñado Nada que no supiese La verdad Hay que decirlo así Como es No me han enseñado Nada que no supiese La clase de arte De Esperio Vale El Esperio este Vale Vamos a ir a la clase De Hugo de Hogar Hogar Claro Aquí nos va a enseñar Lo de los bocadillos ¿No? Tiene toda pinta Vamos a dejar Esperio Para el final Que es el tío este Del alto mando Y me interesa Y esto del hogar En general Entiendo esto De una asignatura de hogar Hostias O sea Este lo recuerdo Tío De los trailers Menudo nuevo tío Mazado Ay pero que alegría De clase Os veo muy espabilados Y llenos de energía Niños Lleva un jigglypuff En el lantan Si Yo soy Hugo Mi objetivo en esta asignatura Es transmitiros una serie De conocimientos Que os serán de gran utilidad En vuestra vida cotidiana Muchos de vosotros Os alojáis en la residencia De la academia Lejos de vuestros padres Espero que lo que aprendáis Aquí os sirva Para mejorar vuestra gestión En tres ámbitos básicos Vestimenta La invitación Y hogar Creo que no me equivoco Si digo que Hoy por lo que más os interesa Es la comida Como sabéis Al comer nuevo que leís a los pines Y se obtiene lo que se llama Nutripoderes Lo que aporta Diversos efectos beneficiosos Y no lo solo De restaurar la salud No También puede facilitar La captura del Pokémon O la obtención De puntos de experiencia Ojo ¿Quién dice que no podríais Con un poco de asignatura Ampliar el abanico De efectos Con vuestros beneficiosos A recetas Es más Hay algo fundamental Que se debe tener en cuenta Si queremos optimizar Los efectos De los Nutripoderes ¿Alguien sabría decirme qué es? ¿Qué crees que contribuye En mayor medida A optimizar los efectos De los Nutripoderes? Que contribuye En mayor medida A optimizar Hombre El relleno de los condimentos Correcto Muy bien Seguro que se ha habido en casa Alguna vez Y por eso lo sabíais ¿A que sí? Si queréis maximizar Los Nutripoderes De vuestros platos Aliciendo los ingredientes Tanto el relleno Como los condimentos Tiene una importancia Fundamental Por ejemplo Incluir una generosa cantidad De ingredientes dulces Puede ayudaros A obtener El poder huevo Por contra Optar por ingredientes amargos Puede contribuir A obtener el poder objeto Acostumbrados a elaborar Bocadillo Con los efectos en mente Y estoy seguro Que disfrutaréis Mucho más Preparándolos Y a modo de inciso También es posible Tener Nutripoderes Comiendo en los restaurantes De través de los conocimientos Que os transmito Logro que apreciéis Un poquito más Las labores domésticas Sería el hombre Más feliz del mundo La clase ha terminado por hoy Adiós niños Adiós Hugo Menuda bestia ¿No? El Hugo este Menuda bestia El Hugo este Te veo una hostia Y te mete Con toda la pared Vaya ¿A qué clase quieres asistir? Hogardos Sí A la clase de hogar De Hugo Vale Venga Venga Estamos acabando ya con las clases En cuanto acabemos con las clases Pues Si no aparecen más Habremos terminado Y si aparecen más Pues Ya iremos viendo Después de esto Va por el dominante Guardad los móviles niños Que empieza la clase El otro día hablamos De los efectos Que aporta la comida De los piqueniks ¿Eso es una prim? Si es una prim ¿No es de un tal? Si Además de permitirnos obtener Nutripoderes Es realmente útil Como método curativo Y poder restaurar La salud De todo vuestro equipo Sin embargo No resulta factible En situaciones de emergencia En las que no se puede cocinar Como invitado a un combate Evidentemente En esos casos Lo mejor es echar mano De objetos curativos Como las pociones Que se venden En las tiendas Pokémon O la tienda de la academia Las medicinas Tienen un efecto instantáneo Para emplearlas Solo que abrir la bolsa Por otra parte Como ya sabréis Son de un solo uso Una poción restata 20 Una superpoción 60 Y una hiperpoción 120 Cuanto más cará Más eficaz es la medicina La regla de oro Es hacer acopio En función del presupuesto Del que uno disponga Pero cuando se parte de viaje Pueden suceder Y de hecho suceden Improvistos de toda índole Os pondré un ejemplo Imaginaos que vuestro equipo Estadillo No tenéis pociones a mano Tampoco disponéis de ingredientes Para elaborar un matadillo Y para colmo de males No hay un solo centro Pokémon Cerca de donde estáis ¿Sabríais decirme Que deberíais buscar Por los alrededores En tan precaria situación? ¿Qué opinas tú? ¿Un pozo? ¿Un profesor? ¿Un objeto en el suelo? ¿Un objeto en el suelo? No Un profesor no va a ver En medio de la nada Correcto Creo que entiendes De técnica de supervivencia Lo que os conviene hacer Es prestar atención A vuestro alrededor Y si veis un destello En el suelo Acercaros a examinarlo Tal vez la suerte Sonría con una vallaranja Una poción O algún otro objeto Tengo curativo Podéis recogerlo vosotros mismos O también pulsar El botón R Para enviar un Pokémon A diferencia de los articuladores Tienden las vallas Se pueden dar a los Pokémon Para que las usen ellos mismos Cuando las necesiten en combate Puede resultar muy interesante Observar cómo y cuándo las usan Presumiendo Cuando veáis en apuros Para curar vuestro Pokémon Busca un destello en el suelo Ese es mi consejo de hoy Falta de vallas Hay otra forma de recuperar PS Como... Uf, pero el tímulo Perdona Tendremos que dejar el asunto Para otra ocasión Hombre, como... Movimientos de estado Que se iban para curar, ¿no? Por ejemplo Vale Pues terminada la clase de hogar con Uo Nos vamos a ir a la de arte A ver qué hay aquí Esperio Vamos a ir con Esperio Vamos a ir con Esperio Esperio se llamaba el tío Este que vas tomando Sí, sí, es este Uo, qué guapo el Staraptor ese Mira los dibujos, tío Qué guapo, ¿eh? Hola clase Me llamo Esperio Y seré vuestro profesor de arte Pero antes de nada Debo formular la pregunta obligada ¿Qué es el arte? Probablemente algo Que la mayoría de vosotros Olvidaréis por completo En el momento en que os graduéis Al fin y al cabo Entre los exámenes La búsqueda de empleo Y demás obligaciones mundanas Algo de valor puramente estético Como el arte no tiene cabida De lo cual se deduce Que mi asuntura es A todas luces Simple y llanamente inútil, ¿no? Sí No sé si equivocáis O eso me gustaría pensar al menos Os invito a realizar Un ejercicio de reflexión Decidme A vuestro juicio ¿Qué define el arte? ¿Qué diferencia algo bello De algo que no lo es? Cuestión de gustos Ah, ¿con qué eso piensas? Obviamente no existe Una única respuesta correcta Lo que importa en realidad Es reflexionar y cuestionarse Las cosas Imaginemos un camino Flanqueado por flores Como diríamos en que son bellas Que nos inspiran bellas sensaciones ¿Pero por qué? Observar el cielo y el mar Ambos azules Y sin embargo De distinto matiz O la infinita gama De tonos de los árboles El giro del molino Del pueblo Altamía Las frías aguas De ciudad cántara Todo ello invita a cuestionar Y a reflexionar Esto nos permite Percibir todo Cuando nos rodea Con una mayor intensidad Y profundidad Así cuando estéis Agotados por los estudios O se presenta alguna adversidad En vuestras labores Podría proporcionar Eos ese pequeño Espaldarazo que necesitaréis Para avanzar Soy consciente Que no es algo sencillo De explicar con palabras Así que no os obsesionéis Si no sois capaces De entenderlo a la perfección El arte no es necesario Para la vida Pero si la hace Mucho más dichosa Si logro dar a vuestra vida Una somera Una somera Pincelada de color No, una somera ¿Somera? Es que no sé qué es eso Una somera pincelada De color siquiera Podré darme por satisfecho En la próxima lección Hablaremos del arte Con un enfoque Un tonto más pragmático ¿Podéis iros? Uf Calentados de cabeza Con el arte No, el arte tiene poca utilidad ¿Eh? Lo que ha dicho al principio Sí, tiene poca utilidad En la vida Sí, estudiar arte Yo no he estudiado arte ¿Vale? No he estudiado arte Como podéis observar Por mis palabras Bueno Segunda clase de Esperio A ver, te invito A hacer reflexiones Interesantes Esperio Pero Pero No me vas a convencer No creo Hola clase El otro día Reflexionamos sobre el arte Y pongo la mano en el fuga Que la mayoría Se os antojó Harto soporífero Pues bien En esta ocasión Quiero despertaros interés Por el tema Y por ayudarnos con eso Contamos con un invitado De excepción Hombre, un Gible ¿Qué pasa, Crank? Os presento al profesor Gible Profesor Gible Tera cristalícese, por favor ¿Cómo? ¿Con qué tipo? Tipo planta Mediante el uso De un morbe Tera cristal Los fogones pueden experimentar Un fenómeno denominado Tera cristalización En conocimientos normales El profesor Gible Es de tipo dragón Pero gracias al poder Tera cristal Puede adoptar un tipo distinto Observad ese hermoso Y brillante motivo Florar el que adorna Su cabeza ¿Qué tipo creéis Que ha adoptado? Fuego Sobresaliente Como ya vi Habréis Como ya habréis Deducido algunos La hermosa floritura Que luce el profesor Gible En la cabeza Nos indica que ha adoptado El tipo planta La forma de la joya Tera cristal Sobre cada Pokémon Viene determinada Por su teratipo Así pues Cuando vuestro rival Se tera cristalice En pleno combate Os bastará Confijaros en la joya Tera cristal Para saber Qué tipo adoptado Así podréis abatirlo Con los movimientos adecuados Y obtener una bella victoria La tera cristalización Es un fenómeno Lleno de matices Arte en estado puro Con esto concluyo La clase de hoy Muchas gracias Por su colaboración Profesor Gible Muchas gracias Tío Gible Vale Pues con esto En principio Hemos acabado todas las clases Chicos Muy bien Muy bien Ya no hay que venir más a clase A no ser que ampliase Bien A ver Nada Ya no hay nada Vale pues chicos Hemos terminado Hablaba antes de una tienda Aquí en la La tienda de la academia A ver Hay una tienda de la academia Tienda de la academia Ah Que puedo venir aquí ahora A hablar con Con los profesores Uf Vale Echamos un vistazo ahora Pero primero vamos a ver Esto de la tienda de la academia A ver qué se puede comprar aquí Exactamente Algo de picoteo ¿Cómo que algo de picoteo? Tengo casi todo lo que pueda necesitar ¿Tienes veloz balls? No, no tienes veloz balls Tío Venden lo mismo que Que en una tienda normal Incluyendo refrescos y limonadas Y tal Que no lo venden en otro sitio No Aquí no hay Aquí no hay mucho más Vale Vamos a ir a Yo que sé El taller de arte Por ejemplo Acabamos de estar con Esperio Voy a hacer una búsqueda Veloz ball Pokémon escarlata Por favor ¿Dónde se encuentra la veloz ball En escarlata? Oh Pero si se vuelve a José Ángel Y mi copia no te parece a mi clase ¿Te resulta difícil seguir el ritmo? No Me alegra oír eso Escucha Yo que te has decantado Por el itinerario de los gimnasios Como parte de tu búsqueda del tesoro De lo que se infiere Que eres aficionado A los combates Pokémon ¿Esto es lo cierto? Sí Cuando uno se dedica a su pasión Progresar resulta más sencillo y natural Y la práctica hace al maestro De ahí que sea tan fuerte Perdón Espero no haberte incomodado Con mi súbita pregunta Últimamente he reflexionado Al largo y tendido Sobre el concepto de la fuerza Gracias por compartir tu opinión al respecto Vale Ahora me llevo un poco mejor con Esperio No sé que beneficios puede tener esto en un futuro Pero bueno Vale Tiene un Flabebe ahí con la florecilla A ver Hay uno Rukidí Uno Wingul Un Fletchling Estos son los que hemos visto antes Una escultura aquí de un Staraptor Allí hay uno de un Jigglypuff Vale Está bien Vale Aulo Godar Aquí debe estar Hugo Eh Hola Mi dominio por así decirlo Los Ángeles de primero va La gente habla mucho de ti Por supuesto han llegado a mis oídos Tus proezas ¿Tanto hablan? Joder tío ¿Cómo están? He oído de todo Que si eres un protecto en combate Que si tienes un equipo formidable He visto la comidilla De la academia Chicos Entiendo que te puedes suponer Teno en gorro Pero sí Estás en boca de todos Los alumnos del centro Pueden relajarse Tocando un tento en pie Y aquí hay mejor acompañamiento Para la medicina Que hay una buena dosis De chismorreo Al momento que tanta conversación Sobre ti Ha despertado mi interés Si no me molesta por ti Me gustaría que te pasaras A charlar conmigo De vez en cuando Vale Bueno, vale Intentaremos pasarnos Por aquí de vez en cuando ¿No? Nos pasaremos por aquí De vez en cuando Aquí hay tres profesores Venga, vamos a venir A la sala de profesores Que hay varios Puedo hablar con todos ellos O están todos reunidos Si es una conversación grupal No, no parece que sea grupal Vaya, vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? José Ángel de 1º A Tienes una actitud Y una forma de expresar De clase muy peculiar Y esto lo habían dicho Eres un alumno De lo más curioso Yo que estás aquí Me gustaría preguntarte algo ¿Qué te gusta más? ¿Lo moderno o lo antiguo? A ver Referido a este juego Lo antiguo Anda, entonces Era uno de los míos Lo sabía Si es que tengo un ojo Puede que alguien como él Puede ayudarme algún día ¿A qué? ¿A qué? Cuéntamelo Uy, estaba pensando Voz alta sin querer Perdona, eh Esta es la de la máquina Del tiempo, ¿no? Creo que sí Gracias por pasarte a sudar Ha sido una charla De lo más fructífera Uh, cositas aquí, eh Cositas aquí, eh Hola con esta profesora también Sala de matemáticas, ¿no? Vaya, hola ¿Cómo estás? Aquí estamos ¿Acaso tienes alguna pregunta Sobre lo que hemos aprendido en clase? No, ya me sale la lección Me alegra que estés aprendiendo tanto Aunque sí, no te importará que repasemos, ¿no? A ver Los propios de tipo volador Son débiles contra los de tipo roca Sabiendo esto ¿Cómo que había el daño De un ataque de tipo roca Si acierta un poco a un de tipo volador? Se multiplica por dos Muy bien Esa es la respuesta correcta Se multiplica por dos Cienta milas, señor ¿Qué le pasa a esto? Pero bueno, esto es cierto Tendrás que esperar un poquitín Kerouin Y ahora estoy hablando con él ¿Es verdad que antes eras líder de gimnasio? ¿Cómo? Sí, es verdad Se me dan muy bien los combates, ¿sabéis? Hola, ¿y por qué lo dejaste? ¿Lo quieres saber? Si espero que termine de atender a este chico A lo mejor te lo cuento Vale, espero Yo también quiero entrenarme Disculpa la interrupción Si vuelves a surgirte dudas después de clase Ya sabes dónde encontrarme Vale No sé Qué utilidad va a tener esto a futuro Pero Creo que es algo que tampoco nos cuesta mucho Hello, my dear ¿Has unido a la sala de profesores Ex-profeso para verme? ¿Valga la redundancia? Sí Parece que por fin he logrado ganarme el corazón de algunos de vosotros Gloria, that makes me very happy La principal idea que entiendo de transmitir a mis clases Es que la comunicación es muy importante Quiero que sepáis que me tenéis aquí para cualquier cosa Ya sean dudas que os surjan en clase O cualquier problema que tengáis en la academia Tell me Vale Gracias, gracias Silvio Gracias Me voy, vale, Silvio No te importa, ¿no? Me vaya un poquito Vale, sí, venga Vale, tenemos él Área recreativa Vale, vamos a ir a la área recreativa primero A la profesora de esta ¿Kendra era? Creo que sí Por favor, no vayáis así No vayáis así, tío Vale Cuando me pongo muy cerca ya no van tan mal De lejos va a recular Pero de cerca va mejor Hola, profesora ¿Qué tal? Bueno, tío ¿No vives que opinión La área recreativa de entrenar? Sí Realmente no, pero vale, sí Ya sabía yo Si te nota la determinación Está en la mirada Sí, como sea ¿Por qué no echamos unas carreritas juntos Para conocernos un poco mejor? Venga, vamos Buah, estaría guapo, tío Poner a personaje mazado de repente Las tres vueltas a la área recreativa Junto a Kendra Uf, que me siento a sudar un poco Me ha seguido el ritmo muy bien No, tío Si quieres ganar músculo Tu alimentación se deberá adecuar a tus necesidades Mira, voy a darte uno de mis bocadillos caseros Como agradecimiento por entrenar conmigo Seguro que te ayuda a reponerte Buah, me gusta eso, eh Como que digo, Kendra estaba seco Lía raro y apenas tenía sabor Pues claro Como que era un bocadillo Con... 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 A saber lo que llevaría, ¿no? Proteico Era... Era proteico seguro 100% ¿Qué te ha parecido? ¿Estaba rico? Sí Voy a decirle que sí A ver si me sigue dando, tío Y que se ponga mazado el personaje Discúlpame Vaya mal rato te he hecho pasar Todo lo que sea ejercicio físico Se me da muy bien Pero cocinar es otra historia Supongo Tu reacción ha sido tan sincera Que me ha hecho darme cuenta de la realidad Bueno, hasta la próxima Disfruta de las agujetas Ah, me queda bien Kendra, eh Me gusta Me gusta una profesora Fitness Vale, espérate ¿Puedo salir por aquí? Sí, creo que sí Vale, pues salimos por aquí Y nos quedaría solo ir a la enfermería Donde teníamos a... Pues a la enfermera Que no sé si es profesora A mi clase no me ha dado Hola ¿Qué tal? Hola, bienvenido a la enfermería Te veo mejor de que antes, ¿no? Eh... Sí, he estado entrenando ahora Bueno, el brazo le sigue sirviendo un brazo de mierda Como dice aparte, eh Pero es la verdad Se te nota hasta la mirada Y no es para menos Seguro que gracias a la búsqueda del tesoro Estás viviendo todo tipo de experiencias increíbles Venga, cuéntamelo todo Cuéntale, cuéntale Cuéntale ahí Te lo vas ganando, eh ¿Hala, en serio te ha pasado todo eso? Si es que todavía todos los días Son un nuevo desafío Una nueva aventura En cambio, mírame a mí Aquí Puente, también de fiesta Bueno, fiesta no de aventura Me ha salido natural Lo de decir que soy una fiesta, tío Que ya, eh Estoy todos los días de fiesta, tío Me he enseñado toda la vida Era ser profesora Pero al final me hice enfermer Y claro, no tengo cualificaciones para enseñar No te imaginas la vez que me presenté Que me presenté al examen de profesora de salud Pero nada Dependí todas y cada una de las convocatorias Así que aquí me tienes Aurea como una ostra Perdona, no pretendía deprimirte con mis problemas La verdad es que escuchas tan atentamente Que terminas una explayando Si a gusto contigo Espero no haberte espantado Y que vuelvas a contarme Tu salentroso todo el día Sí, por supuesto Ojo, ojo Te llevas aún mejor con Mimi Bueno ¿Hasta dónde podemos llevar esto? No lo sé, al final Bueno, al final es un niño No creo que lo podes llevar Mucho más lejos A ver Vámonos ya de la academia, ¿no? Yo creo que sí Ya hemos dado Ya podemos dar por terminado Todo lo que había que hacer en la academia Vale Ah, vale Aparecía el Gengar Porque de noche aparece el Gengar Y de día el Psyduck Hostia, qué bueno eso, ¿no? Tiene su gracia Tiene su gracia Vale Voy a pasarme ¿Por dónde nos vamos a pasar? Vamos a pasarnos por el Delimarket ¿No? ¿Cómo se llama esto? El mercado de la tienda Está en el Delivir Vale, vamos a pasarnos por ahí Vamos a pasarnos por ahí Que creo que bajando Por aquí a la derecha Había uno, ¿no? ¿Puede ser? Creo que por aquí bajando Había una tienda de estas de Delivir Vamos a ver si han cambiado No Estos bocadillos No es ¿Dónde, dónde, dónde, dónde Hay una tienda de estas de Delivir? Esto no es, ¿no? Esto es comida, ¿no? Sí, esto es casa modesto Casa modesto es comida Sí, casa modesto es comida ¿Dónde hay Delivir, tío? Esto es una tienda de Delivir Esta de aquí, sí, ¿no? Vale, este sí Eh, voy a comprobar si Hola, ¿habéis ampliado el catálogo? Delivazar ¿O qué goals? Eh, no Pues no han aumentado el catálogo ¿Y las fundas para el Rotom, tío? ¿Cómo se consiguen las fundas para el Rotom, tío? Estas se compran, ya, sí Cuando hago esta pregunta Me refiero a las A las de juegos anteriores No sé, tío A ver, aquí hay objetos Pico afilado Eh, cinta fuerte, gafas especiales Igual podríamos pillar alguno, ¿eh? Yo creo que vamos a pillar Uno de estos Vale Vale Compro un pico afilado Creo que había Una forma de comprar Varios objetos al mismo tiempo Pero no sé cómo Me voy a llevar unas gafas especiales Eh, me he llevado un pico afilado Para atacar ese tipo volador Esto es tipo agua Tipo planta No tenemos nada así De agua ni de planta Cinta fuerte, ¿qué hace? Aumenta ligeramente La potencia de los ataques físicos Ah Hostia, esto es como lo Ah, vale Es como las gafas especiales Pero para ataques físicos Vale Me llevo una Eh, y eso es una Una banda aguante Porque le han cambiado el nombre A la banda Focus De toda la vida Voy a ponerle dos objetos A los Pokémon, ¿vale? Eh, hemos comprado ¿Dónde están estos objetos? Aquí, ¿no? Gafas especiales ¿Quién ataca especial? Eh, no atacan ni especial Bueno, el crocalón Es el único que ataca especial Ahora mismo La cinta fuerte Se la vamos a poner al Sí, se la vamos a poner Claramente al Klaus Eh, pico afilado Sí, pero se la vamos a poner al Al Flamigo Eh, garra rápida O sea, vamos a poner al A la evolución del Echon No me viene ahora mismo el nombre Cascabel, concha Pues eso, se lo ponemos al Paumo Por ejemplo Y las gafas especiales Por ponerse a alguien Se lo puede poner a Wiglet Vamos, que el equipo cambiará El equipo cambiará Y ya encontraremos un Pokémon Al que ponerle eso Y que sea útil de verdad Oye, pues lo de las De los balls, tío Eh Eh, es que no sé Dice aquí Eh, regalos de Pokémarket O delivery Pfff, no entiendo esto A lo mejor es que necesitamos Más medallas, eh Me da a mí que vamos a necesitar Más medallas Eh, tiene pinta de que va a ser eso Bueno, chicos Eh ¿En qué punto estamos? Ojo Hay Pokémon de agua aquí ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He querido saltar por ahí Claro, no hay que salir por ahí, ¿no? Vale Va a contar como que he salido de De Ciudad Meseta, ¿no? Creo que esta pantalla de carga Es que está contando que he salido de Ciudad Meseta Tiene pinta Ah, vale, efectivamente Es que he visto que había una rocuda Vamos a ver esa rocuda Mira Tenemos aquí una obra total Aquí también hay otra cosita Claro, lo que pasa es que Todavía no me puedo meter en el agua La rocuda Lo veo desde aquí Hay una zuril ¿Eso es una rocuda? Sí, eso sí es Eso sí es, eh ¿Pero puedo meterme en el agua? No Vale, no puedo No puedo, vale, vale, vale Pues la rocuda de ese de momento No voy a poder Atraparlo Bueno, pues vamos a abrir mapa ¿Y dónde nos vamos a ir, chicos? Pues nos vamos a ir a por Esto no Esto está descartado Mal occidental de Paldea Ah, hay Mazumbar, parece ¿Nos vamos a ir por el... sí? No, ver detalles no Quiero marcar destino Eso es Vamos a ir a por el dominante este No sé cuánto tiempo llevo de este episodio Que al final Con la academia y tal O sea, nos ha ido casi a la media hora ya Con la tontería de la academia Vale Vamos a meterle... Vamos a meterle turbo ¿Por dónde voy? Ah, era por aquí Vale, vale, vale Ya me ubico, ya me ubico Vale Pues... Sí, y de hecho No había que subir por aquí Hostias Me he subido al tejado del centro Pokémon Vale, es por aquí Hay que subir esto Oye, los objetos estos se regeneran, ¿no? Porque yo he pasado por aquí Es imposible que yo haya pasado por ahí Y no me haya llevado ese objeto ¿Había una sombra? ¿Esto qué es? ¿Ese Pokémon Cigüeña? Vale, este es el dominante Ese es el dominante El Pokémon Cigüeña ¿Pero qué es esto? Bombirdier Hostia, Bombirdier No sabe de qué va tirando bombas, ¿no? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta de qué es eso ¿Te atrapas así de risas o qué? No creo, ¿no? No me ha hecho ni un giro Lanzarrocas Buah, me ha quitado muy poquito Voy a hacerle... Voy a hacerle mordisco Voy a hacerle mordisco No es muy eficaz ¿Qué eres? ¿Kano? ¿Qué es? Vale, ¿normal es neutro? Resiste siniestro ¿Es siniestro el pájaro este? Hombre, ¿qué ha hecho? ¿Qué ataque me ha hecho? Me encantaría saber qué ataque me ha hecho Que se ha suicidado Hostia, me he comido No te he visto, no te he visto Máquina, no te he visto No te he visto, ¿vale? No te he visto Calcinación, venga, fuera Lo voy a matar y así me llevo objetos Voy a seguir un poquito más, ¿vale? Voy a seguir un poquito más en este episodio Por lo menos vamos a acercarnos al dominante ¿Vale? Vale, ya por lo menos conocemos ¿Qué Pokémon es? ¿Es Bombirdier? ¿Es una cigüeña? ¿Es una cigüeña? No sé exactamente de qué tipo es Pero resiste siniestro Eso sí que lo sabemos Resiste siniestro Vale, me he metido por aquí A ver si he encontrado algo Eh, parecía que había un objeto ahí Pero... Pero ha desaparecido Rockrath... Eh, Haunter Eh, ¿qué ha pasado con el Haunter? Se ha pirado, tíos Se ha pirado el Haunter, tío Bueno, tenemos aquí un MT Y aquí una entrenadora Que no sé qué hace aquí tan lejos Refuerzo Vaya MT, sí Yo quiero ya MT Buenas, tío A ver, hola, chica Voy a enfrentarme a ti, ¿vale? ¿Dónde está ese santuario? Ese santuario es Pokémon fuerte ¿Cómo? Pero es que lo he pasado rápido Porque no pensaba que fuese Decir nada interesante ¿Dónde vieron? Fomantis Nada, Fomantis Fomantis vuela, eh Fomantis vuela, eh Venga, chao, 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 chao Venga, hasta luego No miréis el Molino de Ariatra, ¿vale? Ah, ya no tenéis a nadie más Bueno, pues Hasta luego Chao, chao, chao Para Funesta mi derrota Sí, un poco Eh... No, bueno, el Haunter El Haunter no está El Haunter se fue Vale, ese lo hemos atrapado ya Eh, Flittle, ¿no? Creo que se llamaba Este objeto había desaparecido antes, eh Estamos encontrando ya Pociones máximas, eh Tú, tú, tú Esto tiene sus complicaciones, eh Vale Ahora Ha llegado a tu destino O sea, pero vamos a entrar ya A combatir con el Dominante No, ¿no? O sí Uy, dame que sí, eh Hola Hola Eh, sí, sí, sí Pues parece que sí Que vamos a entrar a combatir Hostias, es gigante, chaval Eh, pues mirad El terror volador Vale, pero esto va a ser Como la otra vez, eh Dividiendo en dos partes Seguro Voy a hacerle La teracristalización Con el crocador Ya que estoy aquí Pero lo suyo habría sido Klaus Que es roca Y este, a ver Volador es seguro No sé qué otro tipo tendrá Pero volador es seguro Volador siniestro Yo diría que volador siniestro, eh Porque a ver Si ha resistido siniestro Me está haciendo lanzar rocas Pero no creo que sea roca Roca no resiste siniestro Wow, qué buena hostia Hemos pegado Golpe crítico Vale ¿Qué está haciendo? Vale Y ahora va a ser cuando se ponga serio Y ahora va a aparecer Damián, ¿verdad? ¿Se va a poner serio? Sí Hola Damián O sea, ¿le has dejado hasta poco un dominante? Sí, pero no lo ves Ahí está Así que ese es el terror volador ¿Y era él el que lanzaba las rocas ladera abajo? La verdad es que como estaba centrado en ti Yo he podido subir sin rocas ni historias Parece que se ha vuelto mucho más fuerte Gracias al padre oculto de la especie Así que Tocó a poner toda la cara en el asador Pero combatimos ya La otra vez hubo una pausa La otra vez me dejaron Un poquito de pausa No, no, no Esta vez vamos seguidos Pues venga, pues si vamos seguidos Vamos seguidos Me va a pegar una buena hostia Yo se la puedo pegar a él también, ¿no? Pero me va a pegar una buena hostia Va, venga, voy a hacerlo Voy a hacerlo Estaba pensando si dejarme la teracristalización para Klaus Mucha gente podría haberse comido sus rocas Así que ahora le toca el sabor a la derrota Vamos, vamos Estaba pensando en guardarme para Klaus Porque como me haga un ataque así gordo Cuidado, eh Cuidado que me puede matar Si me hace lanzar rocas Igual me mata porque ahora seguramente Sea más fuerte de antes Pero seguramente no Ahora seguro es más fuerte de antes Vale, me ha hecho tormento Vale, vale, vale El tormento no me molesta, eh A ver cuánto lo quitamos ¡Oh! Golpe crítico otra vez Madre mía, ¿no? Una clianza roca Así ya está Perfecto Muy bien Pues ahí está Ha derrotado el bombirier dominante Claro Vale, vale, vale Ahí tenemos subidita de nivel Muy bien, muy bien ¿Y ahora qué? ¡Ole! Bien hecho José Ángel Menos mal Ya no tendremos que ir esquivando rocas a diestro y siniestro Sí, ahora hay que entrar a buscar la especie, ¿no? Como la otra vez La especie oculta con Guñuelo debe estar aquí dentro, supongo Aprovechemos para investigar antes de que vuelva Uf, conoceremos algo más de la historia esta de Damián Con el Pokémon ese que tiene A ver si tenemos tanta suerte con la otra vez Lo sabía Ahí está Aquí está No hay lugar a dudas Es otra de las especias Habéis encontrado la especie oculta amarga Lo conseguimos Gracias Un segundo que viene el libro La especie oculta amarga sirve para mejorar el flujo sanguíneo sobre todo Y no solo eso Sino que aumenta la temperatura corporal y refuerza el sistema inmunitario Si preparo un bocata con este y hago que se lo coma Bueno, José Ángel, espero que tengas hambre Debe un momento que prepare algo Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto otro por allá Y... ¡Tacham! Ya está Espero que te guste este bocadillo Va bien cargadito de especias Y de regalo toma esta medalla dominante Uy, ¿qué les pasa, tío? Que huele mal eso Vale Tenemos la medalla de volador Y ahora saldrá Efectivamente Que tiene que salir Ahí está Sí ¿Qué pasa? Aquí eres el bollo, ¿no? ¿Otra vez? ¿Qué pasa? De hecho, ¿qué pasará si no se lo doy? Yo creo que si no se lo das Te lo acabas quitando de las manos solo ¿A que eso está dando las gracias? En fin Menos mal que esta vez he preparado de sobra Me está seguido dando mucho Y quería hacerte algo como he sabido Y se te pasa por la cabeza Dale un segundo bocadillo con Aydon, ¿eh? Nueva técnica de desplazamiento con Aydon ¿Pueden nadar? Vale, tenemos ya Oh, bien, me gusta Vale, nadar Supongo que la siguiente será escalar Y la última será el planeo ¿Eh? ¿Ha conseguido otra técnica? Otra prueba de la que las especias funcionan Menos mal Si no lo sacaría ¿Se va a comer el otro? No será capaz, ¿no? ¡No! ¡Y se te ocurra! ¡No es para ti! Perdona, he perdido los hostigos Creo que lo mejor será que me sinceré contigo ¿Es para...? Sí, sí, sí Es para otro Pokémon Ojo, nos lo va a contar A ver, a ver, a ver No te preocupes Puedes salir Uf Yo creo que es Miraito ¿Eh? Ah, no Este es Mabostif Mi compañero Hostias, esta es la evolución de Mastiff, ¿no? Seguro ¿Qué le pasa? Tiene un ojo cerrado, ¿no? Pero era un poco débil, ¿no? Súmete esto, chicos Seguro que te hace sentir mucho mejor Venga, poco a poco Súmete todo el tiempo que necesites Y asegúrate de masticarlo bien Verás Hace algún tiempo hubo un incidente en el que mi compañero acabó gravemente herido Pobre, nunca ha llegado a recuperarse ¿No se va a anunciar el Pokémon? Lo único que pudieron decirme es que se trataba de una herida o una enfermedad que nunca antes habían visto Mabostif es lo único que me importa en esta vida Mi fiel compañero Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que se recupere He mirado en internet, me he leído mil libros Pero por más remedios que he probado Ninguno de ellos ha funcionado No daba nada de tirar la toalla cuando Me enteré de la existencia de estas especias ocultas He investigado un montón Sí, así es como di con este libro en el laboratorio de mi madre Las especias ocultas En el área cero llamamos plantas cuya ingesta dota de fuerza y a las que llamamos especias ocultas Al regresar a la superficie trajimos esquejes para cultivarlas por toda palla En los Pokémon de la zona los he borado y en creciano Los hemos apodado Pokémon Dominantes Hostia, te explica de dónde vienen los Pokémon Dominantes, eh De unas plantas que había en el área cero Vale, 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 vale Es un libro esotérico lleno de historias rarísimas que nadie en su sano juicio creería A ver, pero ya hay que creérselo porque estamos viendo a los dominantes, ¿sabes? Yo creo que lo que dice es verdad, hombre Hombre, no es cuestión de creer o no Está hablándote ahí de que hay Pokémon que han crecido Y que tiene más fuerza Después de ingerir esas plantas Y nos hemos enfrentado ya a dos de ellos Si quieren verdades Llegó el libro Quien ingiera a las cinco especias se curará de cualquier herida o enfermedad Agustif es prueba de que es cierto Antes de comerse la primera especie tenía las patas heladas Y mira ahora, están calentitas Ostras, el Coraidón está siguiendo ese mismo camino Vale, vale, vale Oh, ya has terminado, chicos Ojo, ojo, ojo Mira, mira, mira Se intenta poner en pie, eh Agustif Ah, joder, ha abierto los ojos Estaba con los ojos cerrados antes Hombre, el izquierdo yo sí se lo había cerrado Pero el derecho pensaba que lo tenía abierto Agustif, has abierto los ojos ¿Puedes ver? Ha funcionado, no me lo puedo creer Tiene tanto tiempo que no podía ni abrir los ojos Me tenía muy preocupado ¡Qué alegría! Ah, es bonito esto, eh Mira, mira, mira Está intentando incorporarse Los ojos son tan pequeños que cuesta saber si los tiene abiertos Uno de estas especies es asombroso Está claro que funciona, de verdad Ahora sí que estoy seguro Que podré curar a mi compañero y devolverlo a la normalidad Bueno, eh Ya conoce mi historia Eso nos quedan tres especies por conseguir Juntos no hay quien nos pare Por ahí Eso sí, sigo sin saber el conflicto que tiene entonces con Coraydon, eh Yo pensaba que a lo mejor tenía Miraydon Y digo, guau, aquí hay un conflicto, ¿no? Y tal Hombre, profesora, ¿qué? Parece que el Coraydon ha recuperado otra de sus técnicas originales Ahora será capaz de nadar por el agua mientras vas montando en él La técnica de ganado te permite desplazarte sobre la superficie del agua Pulsa el botón bien mientras nadas para saltar Así que cuidado donde Coraydon Cuento contigo Vale Y con esto, señoras y señores Terminamos el episodio del día de hoy Eh, como mucho A ver, como mucho Voy a bajar A ver si encuentro un bombilitario de estos, ¿no? Que al final no ha atrapado ninguno Solo he visto uno, mira Hola Hola Bueno Ah, ¿puedo hablarle? ¿Qué? Hostia, tú estás ultra bug, eh Eh, vale ¿Qué? Me choco con él Le tiro la boca aún no pasa nada De repente hablo con él Y si está disponible ¿Será él? ¿Será este el dominante? ¿Y por eso no podía entrar en combate con él de forma normal? Es lo único que se me ocurre, eh Vale, voy a hacerle canon Vale, canon Que le quite mitad de vida Uf No, no le quita mitad de vida Sobre todo Quiero evitar que se suicide Estaría bien que no se suicidase el bombilitario este Vale, sigue dormido Vale, si con esto lo dejamos a mitad de vida Intento a tomarlo Vale, mitad de vida y dormido Eh Vamos a echarle una Pokéball Se nos va a ir casi a 50 minutos el episodio este El episodio largo, eh No, no te salgas el último giro, amigo Va, va Insisto con la Pokéball, eh No os fijéis en los aidas que hay detrás Atravesando la montaña No os fijéis en ello No os fijéis en ello, vale No está ocurriendo Qué feo esto, ¿no? No he hecho ni un giro Vale, venga, vamos a pegarle Vamos a entrar a una Super Bowl Con la Pokéball se ha quedado un giro, eh Se podría haber atrapado perfectamente Venga, hombre, no te pongas ahora pesado Que no te metes ni en la Super Bowl, ¿sabes? Y se despierta Y picoteo Y se despierta y picoteo Y me mata Va a tocarme los huevos el Bombirdier, amigos Va a tocarme los huevos el Bombirdier Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a sacar a Cloud Porque entiendo que me va a quitar poco Y creo que no voy a atacarle Golpe roca es eficaz Este tío es volador siniestro Confirmamos que es volador siniestro Porque si no, golpe roca sería poco eficaz No puedes hacer No puedes No hacer ni un giro Es que no puedes Es que no puedes hacer esto ¿Cómo no vas a dar ni un giro? Si con una Pokéball has estado a punto de atraparte A ver ¿Tú me vas a tocar a mí mucho los huevos? ¿Ultra Ball? ¿Tú me vas a tocar a mí mucho los huevos? Por lo que veo Garra Metal Venga A ver si aguantas Venga, a ver si aguantas la Garra Metal Sí, sí que la aguanta Sí, sí que la aguanta ¡Ultra Ball! Si no voy a tener que curar al otro Para dormir una otra vez Y a ver Estás tocando los huevos Una barbaridad, eh Una barbaridad, eh Una barbaridad Tenía el otro Tenía el Paumi con el maflete estático Me he acordado ahora Voy tarde ya Voy tarde ya Ya no estoy en el punto de paralizarlo Ni de hacerle un... Un... Eso Porque no... Porque no No lo voy a matar Eh... Raíz de energía No tengo nada para... No tengo revivir máximo No Bueno, pues revivir normal al... Al Crocalor Crocalor ya no está debilitado ¿Qué me hace? Picoteo Eh... Vale Necesito que el Crocalor aguante un golpe Es decir, lo voy a tener que curar Vamos a gastarle una super poción Madre mía Para capturar el Bombirier este, eh Y voy a capturarlo Porque sé que no he visto ninguno más Solo he visto uno subiendo Pero es que yo ya había estado por aquí, eh Y no vi ninguno Y solo he visto ahora Este subiendo y... El de antes subiendo que lo he matado Bueno, que lo he matado no Eso he suicidado Y este ahora Vale, tengo que cambiar el Crocalor Que Crocalor aguante al menos dos golpes Porque somos más lentos Meterle el bostezo Dormirlo Y ya, dormido Y en rojo Si no se atrapa con un Ultra Ball Es que lo voy a destru... Lo destruyo ¿Vale? Lo destruyo Bostezo Ataqueala Bostezo, venga Vale, e incluso podría aprovechar este turno Para cambiar a otro Pokémon O Incolon, por ejemplo Vale, cambia Dale, dale, dale Que quiero atrapar ya al Bombirier este de los huevos Vale, ahora se va a dormir Lanzarrocas Bueno, sí, sí Lanzarrocas Te lo voy a aguantar bien Te duermes Dormido En rojo Más te vale atraparte Más te vale atraparte Me estás haciendo bastar Ultra Balls No he gastado Ultra Balls con ninguno Todavía Me estás haciendo bastar Ultra Balls Y no solo me estás haciendo bastarlas Sino que Te has escapado de dos Atrápate ya Anda, atrápate ya Bombirier Atrápate ya, Bombirier Atrápate ya, Bombirier Por favor Volador siniestro Pokémon arrojador Mete cosas en su bolsa Fabricada con el plumón de su pecho Y con plumas mudadas Para luego dejarlas caer desde las alturas Por diversión Bueno, señores Bombirier El Pokémon cigüeña Atrapadito Mucho ave, ¿no? El Pokémon cigüeña El Pokémon flamenco Eh... Interesante, eh Las aves nuevas que han incluido Bueno, esto Bombirier El Pokémon cigüeña Dejamos la episodio de hoy Ya, por favor Nos vemos, chicos En la próxima ¡Chao!